El vino que nace de la tierra El vino que nace de la tierra Fruto de uva madura, hijo de la cosecha Fruto de uva madura, hijo de la cosecha Fruto de uva madura, hijo de la cosecha Y pregúntale al vino ¿Cuál es su parentera? El signo de la mara, viniendo de la ceba Quiero cantarle al vino Que nace de la tierra Y pregúntale al vino ¿Cuál es su parentera? Y pregúntale al vino ¿Cuál es su parentera? ¿Cuál es su parentera? Vino añejo, vino añejo Dime dónde te has criado De la ceba me crié De la ceba me cortaron Me echaron en unos cestos En un carro me llevaron Por un portalón abajo Bajo a una tira me enojaron A punta piel y a patadas Allí las tripas me echaron Me quitaron los hoyeros Y la sangre me sacaron A una cuba me llevaron Allí me hicieron conceder Y ahora estoy entre vosotros Por si me queréis beber Mi padre es el dinero Mi madre ceba Son mis venas, los tallos Mi cuerpo tierra Mi sangre es pinta blanca Y sin pesares Paso la adolescencia En los lagares Soy joven cuando llego A la bodega Y en la cuba durmiendo Corpo solera Y cuando me despierto Vino maduro En la copa me sirven Rojo y oscuro Pero el tiempo se marcha Y todo llena Me voy haciendo viejo En la bodega Es mi padre el dinero Mi madre ceba Son mis venas, los tallos Mi cuerpo tierra Calla vino parlanchín Que eres juez de comisiones Donde quiera que te encuentras Todas son conversaciones Tú corres más que las fiebres Y vuelas más que el milano Te subes a la cabeza Quieres floder más que el amor Ya sabemos vino amigo Cual es la tu parentela Que sin confidarte nadie Te hayas en todas las fiestas El buco canta en la tierra Y el coccodrilo en la mar No hay ningún quinto es mejor Que beber y no pagar No hay ningún quinto es mejor Que beber y no pagar Música 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 Salto el tapón Botó Pegó en el techo Descendió abajo Y lo que quede para mi cuajo En tiempos del rey perico Año de mar y castaña Cuando andaba por el mundo Don Quijote de la Mancha Tuvieron un desafío El señor vino y el agua El vino estaba quejoso Y decía en voces altas Ni de Dios ni presidente Ni de justicia en España Que me quieren comparar Y mezclarme con el agua Con el agua que es licor Donde se vean las rayas Y otras muchas sabandijas Tan inmundas como malas Y otras muchas sabandijas Tan inmundas como malas Música Si el agua Confortis No entra en corpus meus Porque criamos Sarapis No entra en corpus meus Porque criamos Sarapis Amén Siendo yo con mi prudencia Quien preside las viandas Desde el vaquero más pobre A los mejores patriarcas Tengo un flan de señorío Soy la virtud en España De Francia soy excelencia Soy la alteza en Alemania Tanto más que al Padre Santo Me quieren a mí en Italia Soy lo más grande de Hungría Lo más querido de Holanda Rusia me trata de Usia Bélgica cosa esmerada Y por beberme se pierde La nación de Dinamarca Más dejemos esto a un lado Que quiero estar en España Pasaré por sus rincones Por ver cual mejor me trata Música Entraré por más congadas Navarra y Aragón Que en todos estos lugares Tengo trato de señor Entraré por más congadas Navarra y Aragón En todos estos lugares Tengo trato de señor Música 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 Vamos a Huesca Teruel Llegamos a Zaragoza Vamos a Huesca Y en Cariñena Y en Cariñena Me dicen Ven que te quiero Bebé Ven que te quiero Bebé Llegamos a Zaragoza Música Al pasar por Asturias Llegué hasta Oviedo Todos me dicen Vino Cuanto te quiero Bebé Música Desde Oviedo A Quijón Fui me pensando Que una cuba vacía Me está esperando Bebé Ven a ti vino Vinito Hijo de la cepa Tu que te quieres meter Y yo que te abro la puerta Música Hay licor de los licores De crías En verdes matas A cuantos hombres de miel Les haces andar a gatas Un gato Un gato subió a una parra Y la parra Abajo vino Y vino Sobre nosotros Y sobre nosotros Vino Para llegar a Galicia Para llegar a Galicia Subí por el Padre Subí por el Padre Subí por el Padre Y al pasar por Rivadavia Y al pasar por Rivadavia Me convencí en el Riveiro Me convencí en el Riveiro Caminé por verdes montes Caminé por verdes montes Caminé por verdes trados Me convencí en albariño, me convencí en albariño y en buen vino del condado En Madrid me detengo, con mucho porte, con mucho porte, en Madrid me detengo, con mucho porte, que pa' eso he llegado hasta la corte Vino, vinín de la copa, copín de la cantincopa, el que no diga tres veces vino, vinín de la copa, copín de la cantincopa, no beberá ni gota ¿De dónde eres? De Villarramiel. ¿Vecino? De Gibraltar. ¿Dónde tienes la casa? En la plaza. Caramba, junto a mi casa y la viña? En la cuesta. Caramba, junto a la nuestra, ¿cómo se llama tu mujer? María. Caramba, como la mía y tu hermana? Ana. Caramba, como mi hermana ¿Y cómo es que siendo de Villarramiel, vecino de Gibraltar, teniendo la casa en la plaza? Caramba, junto a mi casa y la viña en la cuesta, caramba, junto a la nuestra, llamándose tu mujer María, caramba, como la mía y tu hermana Ana, caramba, como mi hermana ¿Por qué no nos conocíamos? Porque no bebíamos. Para que nos conozcamos, bebamos. Caramba, como la mía y tu hermana Caramba, como la mía y tu hermana Soy la cosa más querida de Castilla y de León Soy la cosa más querida de Castilla y de León En pellejos y en tinajas, vasos, botas y porrón En las bodegas descanso y con gusto me acomodo Y al abrigo del fermento y al abrigo del fermento saco la fuerza de todo Yo soy bebida de dioses, también lo soy de Trevello He nacido en muchos sitios y en muchos sitios y en muchos sitios me encuentro Voy a tope en cacabelo, afamado soy en ruedas, tinto, gordo, en peña, fiel y trarete en la libera Y estoy orgulloso de ello, soy tan viejo como el mundo Y estoy orgulloso de ello, y sin embargo cada año Me reencarno en vino nuevo, me reencarno en vino nuevo Soy tan viejo, soy tan viejo como el mundo Y es echarlos a perder, y es echarlos a perder Y es echarlos a perder, sabe también cuanto menos Para cantarle al vino que es más y más más Cuando me hacía un rey ¿Vino Dios al mundo? Sí, vino ¿Y por qué vino? Porque con vino ¿Y por qué con vino? Vino Así que ya me despido Y así que ya me despido Y que la próxima vez El vino y lo hagáis conmigo Mi salud para beber Mi salud para beber Así que ya me despido Para cantarle al vino que es más y más Cuando ya si la orde, si la son la paz Al mirete, botellas y panteretas Para cantarle al vino que es más y más Para cantarle al vino que es más y más Cuando ya si la orde, si la son la paz Al mirete, botellas y panteretas Para cantarle al vino que es más y más Al mirete, botellas y panteretas Para cantarle al vino que es más y más Gracias.